a partir de ahora en el mercado en el primer piso miren dónde estamos hay diferentes parcelitas acá de color que van a poder colocar su propia mesa de ventas ven ahí está la escultura del mercado bueno acá en este sector donde dice venta de jugadores van a poder venir como hizo esta tribu se crafteó una mesita que es la advanced table vamos a buscarla van a caer engramas advanced table esta es nivel 55 la desbloquean sale 3500 glory coin hacerla gastan una vez sola y ya tienen la posibilidad de hacerse una mesita de vender de acá en más la clastean yo ya tengo una acá la colocan bien prolija en su sitio eligen uno de los cuadraditos estos la colocan acá y ya pueden a partir de ese momento empezar a vender que pueden vender casi todo abren con la e mantienen la e owner inventory y acá por ejemplo si quisiera vender yo tengo estas botas la pongo adentro de la caja clickeo encima de ella pongo crear contrato acá pongo el precio que quiero por ella por ejemplo mi glory coin y qué cantidad porque dice qué cantidad porque si ustedes van a vender recursos tiene que poner bueno mil cuantos cuántos me da 100 200 mil acá yo en este caso tengo uno solo si clickean acá es para cuando ponen cosas similares automáticamente absorbe este precio y esta cantidad si clicar acá pone aceptar y ya queda el contrato pronto acá si se arrepienten pueden clickear sobre él y poner cancelar contrato o cancelar todos los contratos que tienen acá ahí está ya quedó ahí está el precio ven sale mil glory coin y te dan una cierran acá y ya automáticamente hay un artículo a la venta la gente que venga abre acá y mira los artículos que tiene la venta que quedan sobre él y les sale el precio y la cantidad ponen buy que es comprar y se lo lleva como en este caso así que cada uno en un bloque citó de esto que está coloreado pueden vender a partir de ahora acá en el mercado sus propias cosillas recursos si tienen algún arma si tienen algún blueprint todo se puede vender por acá vengan por acá y lo venden en su cabina